¿No estás buceado? No, pero es algo que me encantaría, menos, no entro tanto. No, ¿cómo que no entro? Hay que preocuparse por eso. Ricardo, miren por favor lo que tenemos acá. Es buceo de la Armada Boliviana. Vamos a hablar del Centro de Instrucción de Buceo en Altura, que nos visitan y tenemos invitados especiales. Con nosotros el Capitán de Fragata, Víctor Chávez Foronda, ex comandante del Centro de Instrucción de Buceo en Altura. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Muchas gracias, muchas gracias por la gentileza de recibirnos. No, para mí un gusto tenerlos acá. Y el Capitán de Fragata, Alcides Núñez Fernández, que es el actual comandante del Centro. Bienvenido. Muchas gracias Priscila, un gusto estar con usted. Bueno, nosotros, ¿quién diría no, no tenemos mar, qué cosa vamos a bucear? No, no, no. Nosotros tenemos esta práctica hace muchos años, ¿verdad? Es así, que el Centro de Instrucción de Buceo en Altura como unidad élite en la Armada Boliviana tiene por misión la instrucción y adiestramiento de personal en esta actividad. Y en este caso, aparte de instruir al personal de cuadro, como son suboficiales sargentos de la Armada, a más del Ejército y la Fuerza Aérea, también instruimos a personal civil en la parte de lo que es buceo deportivo. Justo eso quería preguntarles, no solamente los militares, la gente de la Armada puede participar, ¿muchos civiles les gusta esta actividad? Precisamente la actividad de buceo para personal civil está orientada incluso a universitarios que realizan la carrera de arqueología, universitarios que hemos tenido alumnos que estaban en la carrera de biología, subacuática, entonces ha sido muy útil para la enseñanza, el aprendizaje y para que puedan desenvolverse también en las carreras, ¿no? Aparte, la parte secretiva, lo más importante de la unidad es que queremos incentivar la conciencia marítima de nuestra población, ¿no? Seferirá principalmente los deportes en agua, en este caso los deportes del buceo. Bueno, tenemos acá a dos invitados más que nos han traído toda la indumentaria que se utiliza y ¿es la misma que utilizan los civiles? Sí, es la misma indumentaria, básicamente este es un equipo de circuito abierto, un equipo autónomo de circuito abierto, ¿no? A ver, le voy a pedir que se venga un poquito más al medio, por favor, ahí, y me vaya describiendo desde los pies, todo lo que tiene, a ver. A ver, aquí, aquí, yo me vengo por acá, con el micrófono, ya. El equipo que lleva puesto en este momento el instructor de buceo es inicialmente un traje de neopreno que cubre desde la parte de la cabeza con una capucha, posteriormente puede usar los guantes, las manos y hasta los botines escarpines. Cubre todo el cuerpo, posteriormente usamos el botellón. Antes de pasar al botellón, este traje, ¿está bien, no? Sí, traje. ¿Es el traje? Traje de neopreno. ¿No hace frío? Sí va a sentir la temperatura del agua, pero no mucho. Ah, o sea, pero me imagino que la temperatura del agua en el lago, ¿más o menos a cuánto? A 7 grados aproximadamente. A 7 grados. ¿Y cuánto sientes con esto? O sea, sí te permite estar más caliente, calculo que unos 12 grados, 13 tal vez. Pero se siente frío. Sí, se siente frío. O sea, no es... Hay distintos trajes de buceo. ¿Qué material es este? Este es neopreno, es distintos trajes, este es húmedo, el traje es húmedo. O sea, sí va a entrar el agua, pero el agua que ingresa te va a mantener caliente. Se va a calentar dentro de tu cuerpo y te se va a mantener caliente. Ah, no es que está seco. No es que... Hay trajes secos. Ah. Hay otros trajes secos, pero en esos no se practica. Es bueno, es otro manejo, es otro... La práctica que le da para eso. Ah, me imagino, ¿no? Sí. De todo es una... Bueno, es parte de una práctica, entonces todo tiene que tener su explicación. Ya, ahora me decía de esto, a ver, damos la vuelta. Posteriormente, el botellón que está acoplado a un chaleco compensador y a una reguladora. En la reguladora, bueno, ¿para qué sirve en este caso el chaleco compensador? El chaleco compensador nos permite inflar y desinflar, bueno, para mantener la profundidad. Podemos inflar y desinflamos y manteniendo una profundidad. Si queremos hacer una inmersión o si queremos ascender en este caso. Las reguladoras, la que nos va a suministrar el aire, tiene una mordiente, la que va a ir a la boca y tenemos una luneta, la que va a ir, una máscara luneta, la que va a ir en la parte de los ojos y la nariz. ¿Cuánto tiempo dura este tanque? Es variable de acuerdo al consumo de cada uno y de acuerdo a la profundidad y al tiempo de buceo de cada persona. Ahora me imagino que los... Es todo un cálculo, una ciencia, perdón que le... Seguro. Es una aclaración, no. Es todo un cálculo, toda una ciencia que nosotros realizamos. ¿Por qué pregunto esto? Porque obviamente ustedes practican todos los días, pero yo, por ejemplo, nerviosa con el frío de... Respira más rápido. No, más asustada, entonces me imagino que esto... Consume mucho más rápido el aire. ¿Y me enseñan a respirar también en las clases? Efectivamente. Inicialmente te vas a hacer práctica con snorkel, entonces respiras primero, aprendes el mecanismo y la luneta que es difícil, ¿no? Aprender a bloquear la nariz porque no tienes que respirar por la nariz, solamente por la boca. Ah, ¿y eso ayuda...? La luneta bloquea la nariz, ¿no? Ah, qué interesante. Bueno, pero tenemos aquí unas pesas también. A ver, yo le agarro. Me trataba de escribir. En la parte posterior o en la parte de la cintura usamos un cinturón con lastres que son de plomo, los que nos van a ayudar a romper la flotabilidad que nos da el traje. Este traje es prácticamente como dos chalecos de salvavidas. Como para que no te ahogues. No te ahogues. Entonces, para romper esta flotabilidad que tiene el traje, usamos estos pesos y poder realizar la inmersión. ¿Él ya está con todo? Está con todo el equipo. ¿Cuánto pesa él con todo? Aproximadamente, él debe estar cargando unos 30 kilos, los cuales, haciendo la inmersión, no se sienten absolutamente nada. Eso todavía les preguntaba, extracámaras, ¿no? Esto es súper pesado, traté de levantar, pero en el agua no se siente nada. No se siente nada, absolutamente nada. Como ranitas están. ¿Hace cuántos años que ustedes bucean? Yo he hecho el curso el 2015 y después, posterior a eso, en el año siguiente, ya viene de instructor. Entonces, unos cuatro años en práctica de buceo. ¿Y acá? Yo hice el curso el 2016, estoy un año de instructor, este es mi segundo año. ¿Qué es lo más complicado que les ha tocado? ¿O solamente son la parte de instrucción? Dentro de la parte de instrucción, el curso dura tres semanas, pero es tan complejo que tiene pruebas fundamentales, es de, más que todo, preparación física, psicológica, entonces, preparado netamente al ámbito militar. Fuera de tener el SIVA una parte recreativa, el curso militar es su misión fundamental, prácticamente, instruir al personal militar en actividades netamente de buceo y militares, ¿no? Y bueno, de rescate también, ¿no? Porque tenemos un video, si podemos compartirlo, señor director, hay una imagen que a mí me quedó, me dejó, pero impresionada, cuando ustedes no solo trabajan con el rescate de gente, sino también de este, ¿cómo se llama? Realiza el reflotamiento de objetos hundidos. Miren, este reflotamiento de este camión gigante, ¿esto es Antiquina? ¿O dónde? Exactamente, es el trabajo que hemos hecho el año pasado, es un camión Volvo F12, más o menos de unos dos y medio toneladas de peso, que estaba, tuvo el accidente, se hundió aproximadamente a unos 500 metros de la orilla de San Pablo de Antiquina y se realizó este trabajo en aproximadamente un mes o menos de un mes. ¿En menos de un mes? Sí. Y ¿cuántos ya habrán? A ver, usted en su gestión, ¿cuántos ha sacado o ha reflotado? Bueno, hicimos dos trabajos muy parecidos, se sacó una volqueta en el año 2016, más o menos con las mismas características, un peso de dos toneladas y separado de la orilla a unos 350 metros. ¿Y usted cómo? También estuvieron dos reflotamientos, 2011 también, de igual manera se hundió, lamentablemente las condiciones a veces de navegación de las embarcaciones no son las adecuadas, entonces se hundió también un camión con vehículo pequeño, pero lo importante de todo esto es que esta unidad apoya cuando hay este tipo de accidentes, ¿no? Entonces, para hacer un tipo de reflotamiento a 35, 40 metros es importante, como decían acá los instructores, la preparación física, el desenvolvimiento, el adiestramiento, el personal, con técnicas que se realizan durante un periodo prolongado. Un reflotamiento a veces dura entre prácticamente por lo menos 20 días a un mes, porque se requiere desde hacerse conocimiento, se requiere hacer la planificación, se requiere hacer el estudio del objeto que vas a reflotar, se requiere trabajar en colocar los anclajes correspondientes e ingresar lo que llamamos bolsas de reflotamiento, que son bolsas negras, las bolsas negras que se las anclamos y ingresamos aire para que esas bolsas reaccionen y puedan sacar al objeto prácticamente a flote. Ahí ustedes vieron el camión ya saliendo, pero hay una imagen, y ojalá me la puedan mostrar, del video que teníamos, donde se ve el camión dentro del lago, es impresionante y se los ve también a los buzos ahí, haciendo, me imagino, el reconocimiento. Correcto. ¿No? Ahí está. Miren esa imagen, Ricardo, o no, que es impresionante. Totalmente impresionante este trabajo y cómo logran precisamente sacar ese camión de la profundidad. Ay, perdón mi ignorancia, pero yo decía, deben estar ahí adentro todavía, digamos. No me imaginaba cómo sacaban estos camiones. Realmente es un trabajo muy, muy esforzado. Si es un trabajo planificado, tomando en cuenta que se debe realizar una planificación en tierra, lo que uno va a trabajar en el agua, siendo limitados el tiempo de trabajo, porque no es lo mismo trabajar en la atmósfera que trabajar a una profundidad de 40, 45 metros. La limitación que tenemos nosotros es el tiempo de suministro de aire que tenemos y la misma profundidad de trabajo. Permítanme, por favor, ya que estamos hablando de la Armada Boliviana, en las últimas horas nos llegó un comunicado de un trabajo que también hace la Armada Boliviana y tenemos que nosotros conocer algunos detalles. Permítanme mostrarles estas imágenes a continuación del tema que vamos a tratar. La Armada Boliviana está informando a la población boliviana que se ha realizado el abordaje de dragas de una empresa china. Vamos a conocer más detalles, por favor, y quiero saludar al Capitán de Navío, Alex Lozano Chumacero, Director General de Capitanías de Puerto de la Armada Boliviana. Buenas noches, un placer tenerlo, Capitán. Buenas noches, Piscina, un gusto saludarla. Gracias por este contacto. No, gracias a usted por aceptar este contacto. Infórmenos sobre este trabajo. Muy bien, la Armada Boliviana, a través de la Dirección General de Capitanías de Puerto y particularmente la Capitanía de Puerto Mayor Guanay, el día de ayer ha realizado el abordaje a dos dragas de nacionalidad china. Estas dragas, al momento de la inspección, no contaban con la documentación que deberían tener emitida por la Dirección General de Intereses Marítimos. Es decir, no contaban con el registro de inspección y tampoco contaban con el certificado de construcción de estas dragas. Es por eso que la Capitanía de Puerto, en cumplimiento a su orden de operaciones Mayaya 07-19, hace el abordaje de estos dos artefactos navales y realiza la inspección correspondiente. Bueno, importante que podamos conocer estos detalles. También tengo entendido, y no sé si tenemos el dato, hace algunas semanas sucedió lo mismo con una draga colombiana. Si se refiere a la draga que estaba por el Rurrenavaque, es un artefacto naval que estaba en construcción. Sin embargo, esta ha sufrido un... ha soltado amarras el río arriba. Entonces ha ido bajando el río, por lo que ha llegado hasta la población al frente de Rurrenavaque. Están, no estaban realizando operaciones, simplemente han tenido un desperfecto, ha soltado amarras y es por eso que ha llegado a ese sector. ¿Qué trabajo estaban realizando estas dragas chinas? Bueno, las dragas chinas, este... hasta la primera investigación que se tiene, estaban realizando pruebas de máquinas y pruebas de la cinta que estas tienen. Sin embargo, el Capitán de Puerto de Guanay está realizando la pericia y está realizando la investigación para posteriormente hacer conocer a las autoridades. Sin embargo, queremos descartar que ya hayan estado realizando operaciones de frotación minera de oro. Le agradezco mucho, Capitán, por haber estado con nosotros en este contacto. Gracias, Priscila. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Bueno, han visto todo el trabajo que se hace en diferentes áreas de parte de la Armada Boliviana, eso queríamos resaltar también, amigos. Bueno, estamos nosotros invitando también a que la gente pueda formar parte de estas capacitaciones, cursos y demás, ¿no? Claro, Priscila. Efectivamente, cada año el Centro de Buceo, dentro de su cronograma de actividades, planifica un curso para el personal civil, para que pueda tener experiencia y disfrutar también de este deporte muy importante que es el buceo, un deporte completo, extremo, de adrenalina pura y de mucho esfuerzo también para poder bucear y poder tener esa preparación. ¿Dónde empiezan las clases? ¿Cómo funciona? Las clases son acá en La Paz, empiezan en La Paz, precisamente los horarios son accesibles para el personal que tiene diferentes ocupaciones, empiezan en la piscina olímpica, una semana de instrucción. Ya. Posteriormente, los fines de semana, durante dos fines de semana completos, se va a Tiquina para que el personal pueda practicar ya en un medio acuático como es el lago Titicata. Aquí no podemos decir practicar en cancha, ¿no? Aquí en el lago se dice, ¿no? Es en el lago. Bueno, ¿algún teléfono? ¿La gente dónde puede comunicarse para averiguar detalles? ¿Quién ama hacer esto? La principal referencia es el mismo centro de instrucción que se encuentra en la localidad de Tiquina. Bienvenidos, bienvenida Priscila. Gracias. Para que vengas a visitarnos. Me voy a armar de valor. Y de la misma manera, cualquier unidad de la Armada Boliviana que les va a dar la referencia directa para la comunicación con el centro de instrucción. Perfecto, entonces la invitación está hecha. Ha sido un placer tenerlos acá. Las gracias a vos, Priscila, por siempre recibimos en tu programa. No, gracias a ustedes y por el trabajo que realizan también. Felicidades, hemos observado ese trabajo fantástico, de verdad. Amigos, nos vamos a una pausa, Ricardo. Tenemos la pausa acá en Toda Pulmón, 11 con 31 minutos. Volvemos luego de estos mensajes importantes.